A punto del colapso está el techo del Instituto Polivalente 21 de octubre y en temporada de lluvia esta condición se agrava porque en cada una de las aulas existen goteras. La falta de inversión para acondicionar las aulas y la infraestructura en general del Instituto Polivalente 21 de octubre ha sido limitada y lo poco que se ha hecho ha sido por la colaboración de los padres y madres de familia. Otra explicación el por qué no se ha invertido en el 21 de octubre es porque aparentemente hasta recientemente se legalizó el predio donde está construido este instituto. Lo cierto es que las condiciones que hay en cada aula de clases es lamentable. En el laboratorio de ciencias naturales las condiciones son más que precarias. Aquí mire desde que empieza a llover ya los primeros días de invierno ya empieza goteras por todos lados, usted puede ver aquí todo el lado de aquí, toda esa parte de allí, la parte de allá, allá, aquí, ¿verdad? Entonces cuando llueve fuerte pues aquí se llena y en la mañana amanece un poco seco pero porque toda la noche, pero cuando llueve día y noche aquí permanece lleno. Este problema no es nuevo. No, este problema es de año. Mire que poco a poco se ha ido arreglando, ¿verdad? Una sociedad de padres de familia pero solo se iba colocando láminas donde había goteras. Sí. Pero arreglaba a un lado y salía de gotera al otro lado. O sea que se ha ido empeorando, digamos. Sí, se ha ido empeorando. Sí, o sea que aquí prácticamente en la mayor parte del tiempo ha permanecido, nada más que era en menos, menos eran las goteras. Ah, pero ahora es una coladera. Es una coladera y casi ya el techo parece que está más bien flojo y nos va a caer encima de repente como sombrero. ¿Y cómo hacen con los muchachos cuando están en el laboratorio acá? Ah, pues se apartan. ¿Se van apartando? Lo que hacen es que sí, se apartan, ¿verdad? Entonces lo que hacemos es correr las mesas para un lado donde menos cae la gotera y dejamos el espacio para que caiga directamente. Hay varias aulas que también se llenan, ¿verdad? Bien, esto ya lo sabe el director, ya lo sabe la sociedad de padres. No, sí, ya tienen conocimiento. Pero es incómodo dar clases así. No, claro, claro, tanto para el alumno como para el profesor, ¿verdad? No se puede, puede estar así, hasta la clase pues prácticamente se distrae uno, pues, no está en lo que está porque está pendiente de la gotera que está cayendo. Estas son las condiciones en las que está la infraestructura del Instituto Polivalente 21 de octubre, considerando que han sido dos años de pandemia sin presencia de estudiantes en el 21. Sin embargo, se hace necesario que las autoridades tomen cartas en el asunto.